El creciente poderío de China preocupa más Estados Unidos que el virus actual. Esto ha sido revelado por una encuesta, un sondeo hecho por el canal de televisión Fox News, pero no es la única noticia con respecto a la tensa relación entre China y Estados Unidos, sino que es meritorio también hablar de cómo China, de la mano de Rusia, han logrado trabajar de manera conjunta en el aspecto más pendiente que tenían el tema militar, algo que evidentemente se ha traducido en maniobras conjuntas y también en un pronunciamiento de Rusia con respecto al tema del virus actual y cómo Estados Unidos busca politizarlo de cualquier manera. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El creciente poderío de China preocupa más a los estadounidenses que el nivel del desempleo y la pandemia en su país, según un sondeo efectuado por el canal de televisión Fox News. A los participantes de estas preguntas les propusieron escoger una lista de los problemas aquellos que les parecían más alarmantes. En el primer momento el puesto está la inflación y el alza de precios con un 86%. Entre los cinco primeros fueron señalados también las divergencias políticas internas, el crimen organizado, el crimen violento, la salud pública y el creciente poderío de China. Resulta que China preocupa más a los estadounidenses que el nivel del desempleo en el país y el virus actual. El sondeo se llevó a cabo del 7 al 10 de agosto y abarcó a 1.002 personas. El margen de error estadístico es del 3%. China figura como una amenaza en la estrategia de seguridad nacional publicada por la Casa Blanca. En el documento se hace constar que la República Popular China se muestra cada vez más segura de sí misma, algo que evidentemente preocupa a Estados Unidos. Y es que Washington ve en Pekín al único rival capaz potencialmente de unir su poderío económico, diplomático, militar y tecnológico para lanzar un sustancial desafío al sistema internacional estable y transparente. Esto evidentemente según sus propias palabras. Sin embargo, a esta ecuación también habría que sumarle Rusia. Y es que el gigante euroasiático apuesta por una mayor cooperación con China en el ámbito militar. El ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, abogó por mejorar todavía más la interoperatividad con las Fuerzas Armadas de China. «Hemos conseguido tal nivel de coordinación entre nuestras Fuerzas Armadas en mar, aire y tierra que su intensificación deviene de una actividad importante», dijo el titular ruso en una reunión con su homólogo chino, Wei Feng. Shoigu se encuentra en China para presenciar los ejercicios militares conjuntos Sibu Interacción 2021, que realizan los ejércitos de los países de la región noroeste del 9 al 13 de agosto. El jefe de la defensa rusa destacó que las Fuerzas Armadas de las dos naciones realizan periódicamente actividades y entrenamientos conjuntos. La cooperación militar entre Rusia y China, enfatizó Shoigu, contribuye a la estabilidad global y regional. Evidentemente, ante esta situación también se habla de lo potentes y organizadas que fueron como arrancaron las maniobras militares conjuntas de China y Rusia. Y es que los militares rusos y chinos comenzaron las maniobras de los ejercicios militares conjuntos con un despliegue organizado de sus fuerzas militares para el reconocimiento e identificación de las posibles posiciones fortificadas de un enemigo simulado. Las maniobras conjuntas incluyeron la realización de una operación antiterrorista aire-tierra. Por la parte rusa participaron varias unidades terrestres y aéreas del Distrito Militar del Lejano Oriente, además de casas SU-30SM, así como oficiales de mando y control. Una característica especial de estas maniobras es la activa participación de los vehículos blindados de las fuerzas terrestres en el cumplimiento de los objetivos trazados. El ministro de defensa de Rusia, Sergei Soigou, se encuentra en China, como habíamos comentado, y esto estrecha los lazos en una forma que podría preocupar demasiado a Estados Unidos. Y es que, de hecho, este panorama también va de la mano con lo que propone Rusia a la comunidad internacional. Y es que un embajador ruso en China ha calificado que Rusia se opone tajantemente a los intentos de politizar el tema del origen del virus actual. Rusia rechaza cualquier intento de politizar el tema del coronavirus, según declaró el embajador ruso en China, Andrei Denisov. Rusia se opone firmemente en cualquier intento de politizar esta situación, dijo Denisov ante la prensa. El embajador destacó la importancia de promover los esfuerzos multinacionales para rastrear el origen del virus, algo que podría ser útil para superar la crisis sanitaria y no para buscar responsables. Rusia, agregó, participa en medidas regionales e internacionales para combatir la infección del virus actual, así como apoya el papel de la Organización Mundial de la Salud en esta lucha. La Organización Mundial de la Salud puede y debe desempeñar el papel de mecanismo de coordinación en la lucha contra la crisis actual, actuando dentro de su mandato de acuerdo con las directrices de los países miembros y sobre la base de los datos científicos disponibles, según señaló. Y es que para el diplomático solo las investigaciones conjuntas e imparciales pueden dar resultados confiables que ayudarán a poner fin a la crisis sanitaria actual y no por un tema de buscar responsabilidad. Es más, la politización de los hechos científicos sobre el rastreo del origen del virus es parte de una operación de Estados Unidos de falsa bandera, según afirmó Ahmad Selek, defensor social y activista radicado en Maldivas. Si bien la mayoría de las naciones están cooperando y pidiendo una investigación transparente y científicamente impulsada sobre el origen del virus, Estados Unidos ha adoptado una postura firme en su enfoque para rastrear el origen de este virus, según Soraya Shaquel, en su artículo publicado por el Maldives News Network. Estados Unidos ha politizado el asunto hasta tal punto que ha dado lugar a crímenes de odio antiasiáticos en Estados Unidos, según dijo Shaquel. Es una propaganda poco ética echar la culpa para no salvaguardar la vida de su propia gente y controlar una enfermedad que puede haberse originado dentro de sus propias fronteras, según cree el autor. Y no solamente en las Maldivas y China suenan tales ideas. Ya en abril, el periódico financiero más grande del mundo de Nikkei, que tiene su sede en Tokio, advirtió que los ataques antiasiáticos erosionan la imagen de Estados Unidos en el mundo, mientras la administración Biden reconstruye los lazos entre Washington con el Pacífico. El año pasado, los delitos de odio contra los asiáticos denunciados a la policía aumentaron en casi un 150% en 16 ciudades más grandes de Estados Unidos, según el Centro de Estudio del Odio y Extremismo de la Universidad de California, en San Bernardino. Lastimosamente, este panorama es el que nos termina arrastrando la geopolítica actual y los cálculos políticos que simplemente buscan, tal vez, meter medidas más coercitivas a los rivales de uno y otro bando. Ante este panorama, ¿qué opinas tú? ¿Es viable la alianza entre Rusia y China como una respuesta a las medidas que está ejecutando Estados Unidos y que evidentemente son válidos también los temores de la población con respecto al crecimiento del gigante asiático? Estados Unidos tiene algo que ver con este crecimiento de los crímenes de odio a sus propios pobladores de origen asiático. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video, recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.